En un abril y cerrar dos, en una luna y Jesús vendrá Con voz del cáncer y trompeta de Dios, aparecerá como Rey y Señor Con voz del cáncer y trompeta de Dios, aparecerá como Rey y Señor En un momento nos transformará, de tierra a cielo, Él nos llevará Seguro estoy, que con él estaré, seguro estoy, que con él viviré Seguro estoy, que con él estaré, seguro estoy, que con él viviré En su mansión, yo viviré, me gozaré, con mi Señor Seguro estoy, que con él estaré, seguro estoy, que con él viviré Seguro estoy, que con él estaré, seguro estoy, que con él viviré 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 Seguro estoy, que con él viviré